hola amigos ahora sí vamos a ver el acorde de fa menor donde queda fa menor cejilla primer traste dedo 1 índice mano izquierda dedo 3 quinta cuerda tercer traste y dedo 4 en la cuarta cuerda tercer traste bajo en la sexta cuatro tiempos repetimos índice primer traste dedo 3 quinta tercer traste y dedo 4 en la cuarta tercer traste bajo en la sexta 2 3 4 3 3 4 3 4 5 10 14